Grupo Cero Televisión Gracias 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 ¡Es para mí! ¡Es muy bueno! ¡Fácil ¡Es muy bueno! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Otra alegría! ¡Otra alegría! ¡Ay, se nota todo! ¡Ay! 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 Amelia va a bailar ahora! ¡Venga Amelia! ¡Dale Amelia! ¡Venga! ¡Deviría! ¿Devirsita? ¡Withévime! ¡Devíаки! ¡Venga Amelia! ¡Dale! ¡Dale Amelia! ¡Venga Amelia! ¡Venga 1986! ¡Aly vacío! ¡Vم! que no adriendo no ganan no, no, no no, no, no ahí llega Dani yo gano mucho ya no, está bien de momento no tengo como Clemence, Clemence quiere ¿Clemence? dale querida, estás ahí sin hacer nada como que no, no sabes estoy haciendo cosas muy bonitas gracias y él dice todo lo que le dijo siempre va a decir al final cabrón vamos a hacer todo gracias ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Bien! ¿Qué? Buen palmero ¿eh? Buen palmero ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, gracias. Estoy obviamente ¿eh? Que sale эти... Quedaba así con los pies, pumba. Y salía para las espadas, pam. ¡Ey! A mis hijas. a ver, os voy a cantar una ¿tienes tú? sí yo me meto por encima, ¿vale? vale un momento sin micrófono no se puede no se puede no se puede bueno, es un tango bolero un tango bolero rondando tu esquina es muy conocido esta noche tengo ganas de buscarla de borrar lo que ha pasado y perdonarla ya no me importa el que dirá ni de las cosas que dirá total la gente siempre habla yo no pienso más que en ella todo amor es terrible esta pasión decoradora ella siempre sin saber si no siquiera sospechilla mis tristemas de volver que me has dado vida mía que ando triste noche y día rondando siempre tu esquina mirando siempre tu casa y esa pasión que lastima y ese horror que pasa hasta duro ir sufriendo el tormento de tu amor este pobre corazón que no la olvida me la nombra con los labios de su herida y ahondando su sin sabor la mariposa del dolor juntaron la noche de mi vida compañeros hoy es noche de ver pena sin embargo aquí yo no puedo con mi pena y al saber que ya no es paso muy triste sin amor siempre me pregunto si no es sal que me has dado vida mía que ando triste noche y día rondando siempre tu esquina mirando siempre tu casa y esa pasión que lastima y ese horror que no pasa hasta duro iré sufriendo el tormento de tu amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Mira bien! Lo importante es terminar bien lo demás no importa termina así y eso está bien ¡Mira bien! ¡Mira bien! Pepe y la muerte ¡Muy bien! ¡Más o menos! ¡Mira bien! ¡Si se me olvida alguna palabra! ¡Eh! ¡Que me ayuden si se me olvida alguna palabra! ¡Apústate! 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 ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Ole Antonio Vaya! Quiero besar tus labios para poder decirle a la mujer que amo, que he besado a la muerte En plena boca, que no me ha dicho nada, pero tembló y lloró, pero tembló y lloró Chazó radiante y bella, cual si fuera una hembra, desnudó su cequeja y también me besó Un beso prolongado, el que me dio la muerte, y murmuró entre dientes, pobre hombre lo amo Yo la escuché a medias, pero igual pince el freno, cuando vi su sonrisa por decirle que no Bajo la cabeza, tal vez avergonzada, de casi haber pensado que yo iría a morir A reclamar la mía y solo para mí, como los hombres hacen con el amor la muerte Lo amé con locura, le dije todo, también con locura, quiero amarla a veces Sé que me irán parando, que lo frenesí, los amores de la muerte, y yo podré decirles Aquí traigo este trozo de arena del mar, para recordar amada, extendidos en la arena Tú me quisiste besar, y yo te dije que no, y llorando me dijiste, si tú no quieres morir Ahora sale al lado tuyo, caberé de la muerte, y yo Un poema de mi. Los earn 快as. como será su ingenio el tipo como me gustaría ser humano aquí dice yo te mandé a pasear yo te dije que no estás modificado perdón tú me quisiste besar y yo te mandé a pasear y llorándome y se está equivocado así por eso está mal está mal no han cambiado estoy acabado uno te queda a ti cuerda pero mucha mucha hayas tenido de pura más como con ropa de pura dale antonio eso eso lo hemos visto lo hemos visto yo digo una cosa normal la falta de oxígeno me mata pero si tomo oxígeno de más es bueno eso no también te va y te pones un poco colorado estudia boluda estudia te pones un poco colorado cortame cigarros cortame cigarros y le encilla de nuevo esa copa otra vez que yo no me sumo con esos otarios que coman de bronca llorando después yo tomo el ricino sin pena ni agravio total un disgusto lo mata un placer pa que andar con vueltas si es largo el rosario no da la pena por una mujer y después seguimos un poco boluda y después seguimos un poco boluda que difícil que algo gracias que tal amigos por ahí como vais como por aquí saludos a los espectadores que espectadores son ahora mismo han saludado Silvilo John y Carlos Latorre pero los demás no han dicho nada eh están impresionados con mi voz ajá amigos que no quiero las doce de la noche que harán los muchachos tal vez en el festa jugando al billar o estarán de fallo en algún casamiento que solo me siento que gana de llegar con el hongo pantalón pepino y el ojo Juan con el hongo pantalón pepino y el ojo Juan con el hongo pantalón a beneficio del chorreo que se lleva el gallo desde boca y acusado por asuntos de chorreo resulta que el loco de buena familia pero tiene un inconveniente el hombre que es coleccionista de gallina el bufé con la bebida estaba listo a los agudos el sordo tenía una tranta que de verlo daba asunto en el ambiente de minas de tabanas de menietas con las fracas pañuelas la chichamama y cachimba pichuca la bolondrina la mechera encarnación la gorra del corralón los ariditos de la corralón la barra la paica del callejón en un ambiente bastante pero bastante si yo me entiendo una negra media chunga bailando que daba gusto él iba loco un pisotón propiamente en el cuanete si Santillán no se mete loco el loco le da un piñón pronto firmó la podrida tiro patada trompada chantillán tiró patada trompada tiró un balazo con un chumbo que tenía toda la gente corría quedó la casa pelada pa' terminar la velada yo me choré un bandoneo un piloto pantallón el loco el loco la queta encharra joder hola hola divas ay dios mio bien bien bravo bravo maestro pues otro bien ensayado y es que llevamos ensayando mas de 2 meses seguido sin parar Mañana es tarde y no. Estoy agotado de tanto ensayo. Ya casi no me queda voz para cantar. Oye, el pantano de huevo, ¿sí? ¿Eh? El pantano de huevo, ¿sí? El pantano. El pantano de huevo, ¿sí? 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 La barronesa, sí. La barronera. 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 Música 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 Hoy en un bosque so'universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Hombre solitaria, minúscula y grandiosa El vuelo tembloroso en un último bar Mértigo de luz, el hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca y en un bosque so'universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Abre solitaria, minúscula y grandiosa El vuelo tembloroso en un último bar ¡Bravo! ¿Quieren saber cuál es el último bar? El bar que viene después de España, por fin en mis países A fin y yo la, ese es el último bar Eso no lo tengo, pues, en música todavía Bueno, tengo otra Olga de Lucía dice Estupenda, velada, grandes artistas Céline Golón dice De acuerdo, un hombre solitario no es un hombre Cordial Mont Un saludo, Celina De acuerdo, un hombre solitario no es un hombre Il faut, nuit, les pan, se lumine Magnifique ¿Qué? No, está hablando de Francis La cantaluza Carlos Latorre dice Continúas teniendo una inmensa voz, Clemence Pedro Lluvera dice Los políticos van y vienen Los poetas permanecen Un abrazo, maestro y amigos Gracias, Lluvera Y Laura dice Bravo Hoy, quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez, por haber vivido Por seguir vivo Tal vez Tal vez Por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez De mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro En el que arrepentirme hoy En el que arrepentirme hoy Amar Mal y viento de la mañana Por vivir más en el océano Por vivir más en el océano En el océano En el océano Por ver, he mostrado la jugular, ¿no? ¿Qué? Vampiros ¿Qué? Cuidado ¿Dónde vas con mantón de manilas? ¿Dónde vas con tan lindo disfraz? Disfrazada de rica es tan linda, lo mejor que yo oí en Chavnavá. Cruz. Cruz González Cardeníos, a la voz romántica del dibujo cero. Cuando ella canta, aumenta los matrimonios. No, empieza y yo te cojo. ¡Vaya en el escenario! A ver, con un nuevo tema. Dos, tres, tres. Primero. Quiero beberme el río, chocar contra las cumbres y después desfallecer. Caer y al mismo tiempo levantarme y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina estaba muy contradecida. Así que se quedaron a vivir en Madrid y... ¿Dónde va? Por el minojo, Josefina para poder decirme que con un gorila se quiere casar. Un gorila tranquilo que no le hablará, que la dejara morir sola y abandonada. Un día el gorila a volver de trabajar, la vio tan pálida y quieta que comenzó a llorar. Y se lloraba, estaba en voz alta, volvamos a la selva, mi muy amada que en medio de Madrid nadie nos ama. Ya el poco tiempo murió de brispeza y el pobre gorila, algo desorientado, sin saber qué decir, volvió a la selva. Sin saber qué decir, volvió a la selva. Al entrar en la selva sintió un pescado frío. Un cantador antiguo le había pegado un tiro, pero en lugar de morir el pobre gorila, pero en lugar de morir se puso a cantar. Me han torturado y estoy cantando, no cabe en duda, un hombre soy. Y me ha llorado, estaba en voz alta, volvamos a la selva, mi muy amada que en medio de Madrid nadie nos ama. Otra cruz. Otra cruz. Me ha llorado, estaba con dos amigas sentadas en el bar y él me disparó tres tiros a la cabeza. Me ha llorado, menos mal, menos mal que tratando de ocultar que me tiraría un pedo. Hice un movimiento tal que las vallas que venían a acabarse en mi cabeza. Le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero. De una vuelta y le pegó al mismo que disparó. Y la otra tierna mente entró sin hacer heridas. ¿Dónde? En la piel de una mujer y murió de la morada. No, 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 no. La mujer es la que murió con suela. Menos mal, menos mal que tratando de ocultar que me tiraría un pedo. y un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron una al cantinero y una que rebotó ¿Dónde? En la camina de acero y una vuelta le pegó al mismo que disparó y la otra tiernamente entró sin hacer heredidad en la piel de una mujer y murió de enamorar No, la mujer la que murió fue la pala ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No me asusta el movimiento Voy del tango la brisa que se mueve al arrastrar los pies La cintura de plata que se quiebra el pie El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar La percanta aburrida que está bailando un taco de billar Sueña que muere crona Hacen la vida crona Amar las reales Hoy están los perros ecuménicos Los perros que presencian el crimen pasional Que cual tontos sorongos Le ladran a la luna Cuando en la cena se hace La madre de portales Una gaga de miedo Se clavó en su garganta Una gaga de celos La condenó a morir Un hombre Enamorado de otro hombre Una gaga de horror Que sin amarla La mató Y después Soy del tango el amigo del alma Que no llega a las doce Ahí donde lo esperas Que te bate la justa Cuando la justa duele Que no comparte nunca Contigo Eres ganado Y también Soy del tango El obrero que roba Pensando en sus hijos Muchacho de pan Soy del tango la noche Encerrada en su terrena Porque el pará de la esquina Ya no quiere Altránsito ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Dios mío! Muy bien, Merasa ¡Bien, bien! ¡Fantástico! Yo creo que ahora tiene ¿Estuviste? ¡Buenísimo! Y ahora tiene la voz preparada Tengo la voz Tengo Ahora tiene la voz caliente La broma Pero no sé Pero no sé No va a estar en la voz Una forma de hablar Aquí dice una palabra Y ya toman por el lado Por eso le llaman en el Teatrillo Grupo Cero. Mientras espero errar, escribiría algún poema para que nadie pueda dudar que he venido a trabajar. Un poema meridioso que te arranque alguna lágrima, así no podré dudar que tu deseo que tiene envidia de las mujeres, porque las mujeres no solo se desean, sino que también se aman. Estaba desesperado por ese asunto, ¿no? Dice, mira, se desean y se aman, ¡qué horror! Y así al verte llegar, tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy bien vestida, saludando a todo el barrio. Y en la calle ya está, subiendo por tu cintura, luego de estaré tus labios, tu cuello, tu corazón Y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde para dejarte escribir Hermoso verso de amor, que mi bailar necesito, para dejarte escribir Hermoso verso de amor, que mi bailar necesito. Hermoso verso de amor, que mi bailar necesito. Bueno, ¿qué hay hoy? ¿Hay más cosas? Sí ¿Hay conciertos, eh? Sí Pero hay tiempo, hay tiempo, lo hemos puesto a las ocho, así que, bueno, bueno, Elena Sí, pero a las ocho yo no llego ni más Fíjate, disfrute si era hasta las 7 y media a las 8 ya me dedico vale, bienvenidos pues hasta el próximo sábado y a continuación oye, porque no cerramos con la patria muy bien, muy bien hace mucho que no total, si, si cejía 4 muy bien que buenas ideas tiene dale, quepa, van a cantar a cantar, a cantar a cantar a cantar a cantar a mi lado a mi me acerco si es que vos nunca me vas a alcanzar así que vas corriendo con la detrás de estar a la mujer y no a cantar es más maleducada a mi no me importa porque como lo quiero mucho a mi no me importa mira lo que quieras no, de nombre tuyo oye, 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 oye ahora estamos en el espectáculo de hoy la patria de hoy Voluptuosa, semilla y verdando Dicente de ella, que echa de raíces Dicente de protes que a su vez Te dan otros probes ¡Eso! ¡Viva, viva! ¡Aleluya! ¡Aplausos! Y hoy es el poeta, vos de allí ¿No ves que su oye que saluda? desde más allá de las más altas lupes, más allá de los oscuros que lo temió desde la profunda galaxia de lo verde y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el pie de la ropa del rimo, caballos de los astros, niños de luz Sobre el ángel, obre el oxígeno, vital, niños de la pulmón, dulce, 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 dulce y desde las dos, dos años, la refera de manzadas, de bebidas, en el tiempo, en el sol Invencidad de pílicos, el sol del sol, entre las elmas del profundo, más ánticos, mil veces No ves eso de tu saludar Desde más allá de las más altas lupes, más allá de los oscuros cielos de Dios desde la profunda galaxia de lo verde ¡Venga! 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 El color, que ya no tiene el blanco, de la pequeña pureza inmaculada, del marzo negro de la muerte ressonada, y los ojos tan grandes del rubín, soy del celeste, cosmos y del sol, la conjunción marítima y nada, del marzo negro de la muerte ressonada, y los ojos tan grandes del rubín, y los ojos tan grandes del rubín, y los ojos tan grandes del rubín, porque ya no se ve, de color, los espachos infinitos han dado el verde luz, la vela de los cielos, el día en las alturas. La vela de los ojos tan grandes del rubín, y 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 los ojos tan grandes del grabaje. ¡Adiós, adiós! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!